Palonia Daniel Garza Queremos saludar a la gente de Sobrino Bresas de Parma que nos acompaña desde Izabalama Tenemos un saludo para Lalo, para La Güera, la gente del Distrito Federal la gente de la Colonia Daniel Garza y la de la delegación Ando Corregor Tenemos un saludo para la gente de Guanajuato que nos acompaña con mucho cariño para Arturo Olivares que está resecando su cumpleaños Hoy le vamos a mandar un saludo para Arturo Olivares que está resecando su cumpleaños y le trajimos mariachis ¿Eh? Vamos aprovechando los mariachis vamos a mandar un saludo especial a la gente de Sonidos de Arei hoy desejando su aniversario con el señor Roberto Herrera Rolas Manuel Larreguín Yeñe el señor número 27 de Dromerea Manuel Perea va a ser nacido y naturalmente Vince Dromerea y el señor número 27 de Dromerea Felicitados y enabuelos, el señor de los cielos y el señor de carmen Puebla Ahora jóvenes vámonos con toda la gente del Distrito Federal la gente de la prensa, la gente del Estado de México o en algo para que se abra la rueda como dice ruedas, vamos a bailar la música de Cuba y voy a agregar este tema para todas las cuatro aquí en Los Ángeles, California donde seremos el próximo domingo aquí en El Calón vamos a bailar vamos a abrir la rueda con este tema que nos dice la sonora de la tercera bienvenido a la otra y dice ¡Pumbo, Cheche y Vamo! ¡Échale suave! ¡Gracias por ver!